Con el nuevo año parece que son muchos los cambios que se vienen en el mundo de la farándula, sobre todo divorcios. Y es que parece que mientras Anaí está muy contenta con su relación y está a la espera de su bebé, por lo que parece en 2017 será muy bueno para ella, ya que Moni Vidente predijo que tendrá un segundo hijo con el gobernador de Chiapas. Pero la que no podrá decir lo mismo es su hermana Marichello. Y es que según Moni Vidente, dijo que entre sus predicciones está que para este año la hermana de Anaí, aunque estrenará nueva temporada en Lucky Ladies, en la parte personal y específicamente en La Amorosa, no le irá del todo bien. Moni dice que ve en 2017 que Marichello tendrá problemas irreconciliables con su esposo Jorge D'Alessio, por lo que su matrimonio llegará a su final. Ahora la única que falta de ver cómo le ve en 2017 es a la misma Moni Vidente, quien cerró el 2016 con varios errores en sus predicciones y ahora para 2017 anda desatada. Veremos si todo esto que dice pasará en este año y se vuelve predicción cumplida, o si no, su credibilidad seguro se irá en picada. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.